Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang de los temas actuales Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos iniciando el programa número 182 de Al derecho y al revés Y estamos con una invitada, realmente una invitada especial Con la que vamos a tocar una variedad de temas si el tiempo nos lo permite Pero antes de presentarla había un acuerdo de todo el equipo de Al derecho y al revés De rendir un homenaje, un homenaje muy sentido, un homenaje comprometido Con un gran poeta, con un gran músico, con un personaje que dejó un enorme mensaje Y hoy se cumple justamente un nuevo aniversario del asesinato de John Lennon Queríamos mencionarlo Y en línea con el libro que escribió nuestra invitada Y con la personalidad de nuestra invitada Yo voy a recordar un tema de Lennon Que no lo vamos a pasar al aire porque siempre nos falta el tiempo Y es uno muy curioso y no tan conocido Que se llama Woman is the nigger of the world La mujer es el negro del mundo Yo les recomiendo a todos que lo escuchen Un tema impresionante Con toda esa potencia y ese contenido que le daba John a sus letras Así que Marta, ¿cómo te va? Dale Mercedes que me pide la palabra Bueno, después yo quiero decir algo Porque yo querría también hacer un homenaje a Tabaré Vázquez El presidente de Uruguay que falleció el domingo Y me parece que es una figura dentro de las figuras políticas latinoamericanas ejemplar Así que también homenaje para Tabaré Vázquez Sí, yo me sumo a ambos En relación a John Lennon Recuerdan ustedes que poco tiempo antes había cumplido 40 años Y había dicho que la vida empieza a los 40 Y bueno, truncaron su vida a los 40 Y en relación a Tabaré, bueno Yo viví algunos años en Uruguay Y conocí Llegué a conocerlo a él cuando puso en marcha el plan Ceibal El plan Ceibal que dotó de una computadora a cada niño uruguayo Pero además con capacitación Con posibilidades de que los chicos fueran adentrándose cada vez más En el conocimiento de ese instrumento que recibían Y si en una casa había 5 hijos Había 5 computadoras Se han recorrido zonas rurales He ingresado a casas donde había muchos hijos Y todos tenían su computadora Todos la sabían usar Bueno, este fue un proyecto que impulsó Tabaré Vázquez Y Marta, agreguemos Respecto a lo que charlábamos incluso en la previa Un Tabaré Vázquez que integró una coalición amplia En la que había muchas diferencias entre sus integrantes Que gobernó muchos años Y que se fue del poder como corresponde Y el abrazo de Pepe Mujica con Sanguinetti Y todo lo que simboliza Y la relación de Tabaré Vázquez con Mujica también Porque eran personas que pensaban muy distinto A pesar de estar en el mismo frente político Entonces, bueno Algunas lecciones que a los argentinos nos vendrían Realmente muy bien Tratando de imaginar también Como decía Lennon Por nombrarlo otra vez allá Y agreguemos algo más en relación a Tabaré Vázquez Un velatorio Un sepelio Digno de admiración y de respeto Y bueno No comparemos con el que tuvimos recientemente nosotros Que fue un bochorno Ya sabía Ya sabía que ibas a ir por el pobre Diego No, no No es Diego, ¿sabés? Ya no sé, Marta Ya no sé su chiste Al aire Si Charlie no hace chiste Lo tengo que hacer yo Alguien lo tiene que hacer Tenemos con nosotros Una licenciada en Ciencias Políticas Pero eso no va a decir mucho A una empresaria va a decir un poco más A una industrial quizás también A una persona que se define como desarrollista Me parece que no es poca cosa en la Argentina de hoy Sobre todo si es empresaria industrial La primera mujer que integra el comité ejecutivo Creo el comité ejecutivo de la UIA O ella nos aclarará Después de apenas 132 años Un pequeño dato Y aunque a ella no le guste Por lo que entiendo Voy a mencionar que la BBC la señaló Como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo En el año 2020 Carolina Castro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto encontrarme esta tarde con ustedes Bueno Yo voy a romper el hielo Te hago una pregunta Agrego Carolina acaba de escribir un libro Un libro que yo estoy por la mitad Porque como le dije a ella No quiero apurarme a leerlo Es muy interesante Con entrevistas a 18 mujeres destacadas Del ámbito de las empresas De los negocios De las artes De las ciencias Y de la política Sumamente Pero sumamente atrapante Y mi pregunta Para romper el hielo Va por este lado ¿Cómo se compatibiliza Tu carácter de empresaria Industrial? Hasta ahí lo entiendo bien Pero licenciada en ciencias políticas En el medio de la empresa autopartista Que sos la tercera generación Eso no es que me hace ruido Me gusta entenderlo ¿Por qué terminaste ahí? Siempre me gustó la cosa pública Lo que se gestiona colectivamente Siempre tuve interés por el desarrollo Por los temas del desarrollo Y yo cuento en el libro Y yo cuento en el libro En la introducción del libro Rompimos el cristal Que en mi mesa familiar a la noche Hablábamos bastante de política De economía Yo tenía un Bueno, tengo una madre empresaria Industrial De hecho, que es alguna cosa rara Porque yo siempre digo Que muchos piensan Que mi pata industrial Es más patriarcal Porque en general Uno asume que hay un varón ahí Pero es mi madre Y mi padre era un Productor agropecuario Así que yo tenía Yo contaba que campo de industria Se sentaban a cenar Todas las noches en mi casa Y la discusión estaba ahí Hablábamos bastante De economía y política Y a mí siempre me interesaron Estos temas Mi padre era un productor agropecuario Con una visión bastante particular Bastante desarrollista Bastante amigo de esta idea De agregar valor en el territorio Agregarle valor a las materias primas Que él producía, de hecho Y cuando tuve que elegir la carrera Uno ahí, adolescente A los 17 años Empieza a mirar Ese mundo de las cargas universitarias Y a mí me pareció Que ciencia política Tenía una buena cantidad De materias diversas Entre las cuales está la historia Historia argentina Historia latinoamericana Había algo de economía Había algo de derecho Y sentía una carrera Que era muy formadora Que me permitía a mí formarme En todas estas cositas Que yo fui escuchando En la mesa familiar Que tenían que ver Con la política Y con el desarrollo económico Y bueno Y elegí esa carrera Y elegí a la UBA también Que fue toda una decisión Porque yo venía A un colegio privado De muy alto poder adquisitivo Entonces sentía Que también tenía que hacer Ese cambio Además no era solo la carrera Sino también La universidad pública Así que un poco por ahí Pero es cierto Que es medio raro ¿No? Porque podría haber dedicado A la administración de empresas O economía O algo más ligado a la empresa Pero mis padres No eran universitarios Entonces también estaba Esta idea De que para gestionar Un negocio Para emprender Para liderar una empresa No necesitabas tener Academia encima Mi padre era un gran Un gran amante De la calle De la experiencia De la enseñanza Que da el día a día Entonces para ellos No tenían Mucha importancia Cuál era la carrera Que yo elegiera Si era importante Que yo fuera a la universidad Y les parecía Tenían un orgullo muy grande En que yo fuera a la universidad Y ser la primera En mi familia Con un título universitario Interesante Realmente Marta Dale Sí En primer lugar Quiero felicitarte Porque realmente Las cosas que estuve leyendo Sobre vos Me parecieron Sumamente Atractivas Movilizantes Tanto Mercedes Como yo Que venimos Como mujeres De avanzada Podemos decir Mercedes En nuestra época Pero bueno Con visión feminista Etcétera Yo puedo identificar Muchas de las cosas Que vos decís Con las cosas Que nosotros Hemos atravesado Pero también descubro Una cantidad De cosas nuevas Esto que vos mencionás De que hay Muchos feminismos Y además Quiero felicitarte Por los criterios De selección Que utilizaste Para las entrevistadas Porque justamente En ellas Se ven Estas Estas nuevas Misiones Que Mercedes Yo Seguramente Hacíamos confluir En una sola La del feminismo Más tradicional Y Entre las cosas Que vos Y nos podés Aclarar ahora Tuviste en cuenta Para la selección Fue la cuestión Generacional La cuestión Federal ¿No? El Cómo perforaron El techo La experiencia De cada una Cómo perforaron El techo Y además La visión Desarrollista Que Sobre eso Quisiera que después Nos hables Y nos digas Cuál es Hoy Para Carolina Castro La visión Desarrollista Para este País Bueno Marta Gracias Gracias Por ponderar Bien Bien el libro Es cierto Que el proceso De selección Creo que Quedó bien Pero Confieso Que fue Bastante Tortuoso Porque cuando Uno tiene Que elegir Una cantidad De mujeres Para entrevistar Y no podés Entrevistar 40 Nada Tenés que En algún momento Poner un corte Y hay tantas Mujeres Que podría Haber Llamado Para entrevistar Tantas Que quedaron Afuera Pero bueno Uno se va haciendo De estos criterios Y yo digo Que esos criterios Permiten evitar La culpa De dejar Al ir afuera Porque bueno Por lo menos Tuviste Intentaste Tener un criterio Objetivo Y no tanto La subjetividad Y es cierto Que si bien Primero La editorial Que es Paidós Del grupo Planeta Me había propuesto Hacer algo Que tenía más Que ver Con el management Con el liderazgo Femenino En el mundo De los negocios Y de las empresas Cuando yo planteé La necesidad De abrir Ese panorama A mujeres Que no estuvieran En empresas Ir a buscar A las artistas A las científicas Que me parece Un aspecto crucial Del desarrollo Para la Argentina Y también Obviamente A la política Bueno Paidós Se mostró Muy abierto Y me dijo Avanti Hagamos un capítulo Bien empresarial Pero después Complementemos Con estos Otros saberes Y otras experiencias Y la verdad Que creo que Le aportó Miradas frescas Y distintas Que si solamente Hubiese sido Un libro Sobre liderazgo Empresarial O del management Y ahí A mí me parecía Importante Tener Primero distintos Sectores de actividad En esta idea Que yo tengo De una Argentina En donde Otra vez No es el campo Contra la industria Sino que Está el productor agropecuario Está el productor ganadero De hecho Hay una Una hoy intendenta Por cambiemos De ver a Santa Fe Pero que yo la contacté Porque era productora ganadera Y me parecía interesante Buscar una mujer Liderando un campo ganadero En el norte Santa Fe Al final terminó En el capítulo De política Porque ganó Ganó la intendencia Así que tiene como ese Pero digo Busqué una Una productora ganadera Busqué una emprendedora Tecnológica Busqué un industrial O sea Busqué que los distintos Sectores de actividad Estuvieran presentes Y después Le metí la pata científica Y en donde Ahí me parece Me parece interesante También un aspecto De lo que hace Nuestro sistema Científico Tecnológico Que es Esta idea Muchas veces Contestada De que Digamos La ciencia Hace ciencia Por su lado Y el mundo productivo Camina por otro carril Y ahí Busqué a Vanessa Silverman Que junto a Inmunova Es una científica Del Instituto Leluar Del CONICET Pero que termina Patentando algo Que en el futuro Le puede traer Rédito importante A la Argentina A través de esa patente Y en una empresa Entonces Y hay otra científica Que es Analia Siwe Que trabaja en el Centro Atómico Bariloche Que ella si Es más Científica Bien propia De lo que es El sistema Científico Sin vinculación Con el privado Pero me parece interesante Mostrar estas dos cosas Si Mercedes Mercedes Antes de Que hables Voy a aclarar Que el libro Está en pantalla Rompimos el cristal Y que además Por lo que sabemos Se presenta mañana En la semana De la ciencia política Te pasamos el aviso Carolina Ah Casi Si Mañana A las 4 de la tarde A las 4 de la tarde Por Youtube Muy interesante Una presentación En la que Lo va a comentar Andrés Malamud ¿No? Por lo que estoy viendo Sí, sí Yo quería que me comentara Sí, Carolina Me imagino que si nosotros Disfrutamos muchísimo Con tu libro Vos lo disfrutaste Doblemente Y seguro que aprendiste Mucho con cada una De las personas Que entrevistaste Pero yo me quedé Muy sorprendida Con Marellina Bertoldi Que para lo que no Las conocen Es una rockera Que yo admiro Admiro profundamente Se llama Le dicen La reina del rock Feminista Porque además Ganó El Gardel de Oro ¿No? La primera Fue una hazaña histórica La primera mujer Rockera Que gana Ese premio Así que Me gustaría Que conversaras Porque hablaste De las científicas Y demás Pero ¿Qué te pasó Con el arte O con ella Específicamente? No, me parecía Para un libro Que iba a estar Enfocado más Hacia la parte Empresarial Me parecía Que conectar Con lo creativo Estaba bueno Darle un ratito A ese otro mundo Y ahí Bueno Marilina Que es una música Excepcional Que la presentaste Muy bien Mercedes Yo obviamente No la conocía La mayoría De las que entrevisté No las conocía Me sorprendió Porque la llamé Y inmediatamente Me dijo que sí Sin conocerme Y yo me sentí Muy honrada Que me diera Esa entrevista Y la verdad Que con ella Ahondamos en distintas cosas Porque obviamente Hablamos de feminismo Hablamos De lo que le pasa A ella Cuando va a los festivales De qué pasa Con el rock Ella tiene esta idea De que el rock El rock de los hombres Ha muerto Digamos Es bastante Es bastante interesante Porque bueno Habla de un rock Que en realidad Siempre era Era la contracultura La vanguardia Digamos El alejado De lo típico Y de lo normal Y dice que hoy Eso está representado Por una chica trans Con una guitarra Arriba de un escenario Y no por un varón Que dejó de ser Como contracultural Y que hoy Lo contracultural Es esto De hecho yo le pregunté Bueno Pero en algún momento Eso puede venir Mainstream también En algún momento Capaz deja de ser Contracultura Y pasa a ser Normalidad Y bueno Si eso pasa Enhorabuena Porque quiere decir Que entonces Hemos dado Como un salto Cualitativo Hacia un tipo De pensar distinto En donde eso No sea contracultura Si no sea parte De nuestra realidad Pero Marilina La verdad que me pareció Muy interesante Y después también Muy interesante Hablar con ella Porque ella tiene Esta doble condición Mujer y lesbiana Entonces También hablar con ella De lo que se supone Digamos Los desafíos Que tiene una mujer Lesbiana en la Argentina En el marco De todo esto Que venimos hablando De la mujer Digamos Llegando a lugares Que nunca había llegado Ella ganando Un Gardel Por primera vez Después de 19 años Y la anterior Había sido Mercedes Sosa Y ella posicionándose Desde ese lugar Y dándole un valor A su identidad Entonces hablamos De muchas cosas Y creo que dio No sé Una mirada Fresca Distinta A la de otras Entrevistas ¿No? Charlie Sí, Carolina Quería preguntarte En tu rol De dirigente empresaria ¿Por qué sentís Que hay Tan pocas mujeres En espacios De toma de decisiones En los distintos En las distintas Organizaciones empresariales La UIA es una Pero creo que La mayoría De las cámaras Son Predominantemente La composición De los consejos Directivos Mujeres Claramente hay una Inercia De estructura Patriarcal Pero ¿Qué pasa Con la proactividad De la mujer? ¿Por qué le cuesta Tanto ocupar Estos espacios? ¿Qué habría que hacer? Para que estés Más acompañada ahí Carlos, tu pregunta Es buenísima Y es imposible De resolver Digamos De responder Rápidamente Porque la realidad Es que la razón Por la cual no hay mujeres Ahí es absolutamente Multicausal Y tengo que empezar Desde mi humilde opinión Y de lo que yo he aprendido En estos años A hablarte de distintas cuestiones Te voy a hablar De algunas de ellas Nada más Porque hay muchos Digamos Muchos obstáculos En la carrera De la mujer Hacia Digamos Hacia ese lugar Pero te quiero mencionar Tres El primero Tiene que ver Con la baja representación De la mujer En el mercado laboral Entonces como la mujer No participa En igualdad de condiciones Con el varón Del mercado laboral Para darte un ejemplo En la industria De diez personas Que empleamos Solo dos son mujeres ¿No? Entonces Si la mujer No participa En igualdad de condiciones Después es más Más difícil Que te encuentres Con más mujeres En los espacios De jefaturas Gerencias Y direcciones Que son las que después Llegan a las cúpulas gremiales Pero después Cuando vas a Bueno ¿Y por qué no hay mujeres En el mercado laboral? Bueno Ahí te encontrás Con todo el asunto Que tiene que ver Con el cuidado Y con lo asociado A la maternidad No solo a la maternidad Sino también Los cuidados de los otros En donde las mujeres Nosotros nos ocupamos Del 76% Del tiempo De cuidado a otros Lo toma una mujer No lo toma un varón Entonces ahí se encuentra Absolutamente En desigualdad de condiciones Para entrar al mercado laboral Y no solo para entrar Al mercado laboral Acá retomo lo del libro Porque con las artistas Hablábamos de esta idea De el hombre O el varón genio La genialidad artística Cuando uno mira Los artistas que tenemos Desde músicos Hasta pintores Y demás Las referencias Son siempre varoniles Son muchos más varones Que mujeres Digamos Eso te pasa No sé En la literatura En todos lados Ahora Con Inés Katzenstein Hablábamos de esta idea Bueno Es que el varón Tiene más genialidad Que la mujer Para llegar a esos lugares Y no Pero la realidad Es que está mucho más libre Para expresar esa genialidad Que una mujer Que tiene una maternidad Un hijo a cargo El cuidado de otro En general Todos estos varones Que han triunfado Han tenido una mujer al lado Que se ha ocupado De esos asuntos Que ellos podían No sé Hace poco Miré un documental En encuentro Que es buenísimo Que se llama Impriman la leyenda Que habla del boom Latinoamericano De escritores De la ECA del 60 Y claro Y Vargas Llosa Agradeciendo un premio Le agradece a la mujer Por haberse ocupado de él Dándole de comer Y planchándole las camisas Pero si el rol De la mujer es ese No va a tener Un lugar para escribir Y ser genia Además Hay una cosa Que va en línea Con esto Que vos decís Y que te preguntaba Charly Culturalmente Las mujeres Tenemos que Ser el doble De buenas Para parecer La mitad De inteligentes Exacto Bueno Ese era otro El tercer aspecto Que quería marcar Era ese Era Algo que hablaba Con Silvia Los Penato Para mí es una De las frases Más lindas Del libro Que ella deja ahí Es esta idea De que Lo habremos logrado O sea El feminismo Lo habrá logrado Cuando sean Mujeres ordinarias Las que se sienten A la mesa De decisión Con varones ordinarios La realidad es que Las mujeres Que llegan a esas mesas Son mujeres extraordinarias Son mujeres que no solamente Cumplen con todas Las capacidades necesarias Sino que capaz Tienen sobre capacidad Y además No se dejan amainar Por discriminaciones Prejuicios Y un montón de situaciones Que como mujer Te tenés que bancar Para ocupar esos espacios Y la realidad es que No queremos eso Queremos que Una mujer normal Y ordinaria En el mejor sentido De esa palabra Llegue a la mesa Y se siente con un varón Normal, ordinario Y que no tengan que hacer Todos súper mujeres Y súper varones Para llegar ¿No? Vos sabés que Yo justamente Te iba A decir Las dos cosas Que dijiste De Marilina Bertoldi Y de Silvia Los penatos Porque fueron Particularmente Compartí mucho Con vos La frase De la emoción Que te provocó Aquel discurso De Silvia De cierre Del debate Del aborto ¿No? Porque a mí En lo personal Me puso la piel De gallina En aquel momento Cuando lo escuché Y tengo que hacer Una auto Pequeña Autorreferencia A mi madre A quien Fallecí hace muchos años A quien le agradezco Haberme transmitido Desde su lucha militante Desde cuando juró Ella hace muchísimos años Como abogada Era de las tres mujeres Que juraron Entre 150 Y la única mujer Que juraba Por la patria Entre los cinco Que juraban Por la patria solamente Con lo cual Era una situación Que yo la mamé Desde muy chico Pero Lo que te quiero llevar Es Sobre esas experiencias Y en base A lo que vos viste Uno ve Por ejemplo Para hablar de algo Que impactó bastante En la sociedad Una serie como Borgen Que me imagino Que la habrás visto La primer ministra De Dinamarca La primer mujer De la historia En ser primer ministra Y ahí se ve En una sociedad Enormemente avanzada Una de las más avanzadas De las de mejor calidad De vida De las de mayor igualdad De las de menor discriminación Y sin embargo Cuando uno ve la serie Voy a ir a lo emocional Las reacciones Del público Frente a la situación De separación De la protagonista Y lamento Si espoileo Si alguien no la vio Que se joró Y que le vamos a hacer Es un poco Como echarle la culpa A ella Y si hubiera sido Un hombre En esa situación De poder A nadie Se le habría pasado Por la cabeza Esa fue Quería ver Cómo lo habías visto Vos Y viste la serie Sí, sí Vi la serie Y es Sí, es un momento Increíble Porque tal cual Como vos decís Es una sociedad Súper avanzada Pero en ese sentido Finalmente la cultura Patriarcal Está en todos lados Y está muy bien Anidada Y entonces me parece Que el valor De hablar de estos temas Es traer al varón A la mesa de discusión Y yo creo que También sumando A la frase de Silvia Lo habremos logrado Cuando los varones Sean feministas Porque la realidad Es que Digamos Hace falta Un cambio En las masculinidades Me parece que Marilina también lo dice Tiene algo Muy lindo Que ella dice Que los varones Se pierden Se pierden Ciertas libertades Que nosotras Como mujeres Tenemos De ser mucho más abiertas A nuestro carácter sensible De ir de la mano Aborazada con una amiga De decirle que la querés Todas cosas Que son erróneamente Percibidas Como de debilidad Y entonces El varón No se la permite Me parece que Al tiempo que la mujer Va tomando ciertos roles En la sociedad Que hasta ahora No tomaba Al mismo tiempo El varón Espero yo También va aprendiendo A ser un varón Distinto O permitirse Cuestiones que capaz Hoy no se permiten Tan fácilmente Y eso me parece Que en las nuevas generaciones Se está dando De una manera natural Muy interesante Y por eso Yo tomé Yo tomé Esta generación De los 40 Que es donde estoy yo Que fue otro De los criterios De los generacionales Que Marta lo mencionabas Porque me parecía Que somos como una bisagra Entre generaciones De las primeras feministas Más de vanguardia En donde era un tema Casi de nicho A las más jovencitas En donde este tema Ni siquiera es de ellas Es de los varones También O sea Viene como Toda esa generación Muy arriba Con este tema Como dándolo Como que el siglo XXI Es el siglo En donde esto Se termina De destrabar O donde el cambio Cultural sucede Y nosotras Quedamos medio En el medio Pero le doy un valor A la crianza Que nosotras Hemos hecho De nuestros hijos Porque de alguna manera Hemos sabido Darles un lugar El otro día Charlando con una amiga Que a veces Nos criticamos Porque a diferencia De nuestros padres Nosotros Nos la pasamos Preguntándoles Que quieren Si están bien Que opinan A donde va Como que los hemos Y eso a veces Nos juega muy en contra Como padres Y yo miro a mi mamá Y a veces decimos Con mi amiga Che A nosotros no nos preguntaban Todo esto Si había que ir Había que ir Pero haberles hecho Esas preguntas Me parece que es lo que permite Que hoy esa generación Reivindique La forma que tiene De pensar Los cambios Que quiere plantear Sin que tenga que ser Una cosa de rebeldía Contra los otros Sino más natural Y eso me parece Que tiene Que tiene un valor O sea El cambio cultural Se va dando Con las distintas generaciones Y cada generación Aporta algo ahí Tal cual ¿Sabes que Viendo Partes de De tu libro Y como mencionás A Marilyn Loden Yo la tengo Ahí está En mi biblioteca El libro El liderazgo femenino De Marilyn Loden Y estaba viendo Ayer desde el año 1992 ¿No? Es decir Hace ya Bastante tiempo Vos eras muy chica Y Ella Dice Que las mujeres Tenemos Mucha facilidad Para comunicarnos Con sentimientos Además de Con ideas ¿No? Y esto Me parece muy importante Porque También hace referencia A que No solo Tienen que ver Las cuestiones culturales También cuestiones biológicas Evidentemente Somos Somos distintas Mujeres De varones Y hay características Que Lejos de Intimidarnos Porque las tenemos Tenemos que Mostrarlas Y utilizarlas Para poder Ampliar La visión De los Feminismos ¿No? Y en cuanto A las cuestiones Que ella dice Que las mujeres Trabajamos Con más naturalidad Y que yo creo Que era en el 92 Y antes Y sigue siendo Ahora Y va a seguir Siendo por mucho Tiempo más Es la posibilidad De trabajar En equipo La eficacia Interpersonal ¿No? El manejo De conflictos La mujer Está mucho Más Es mucho más Dúctil Para el manejo De los conflictos También la intuición ¿No? Es muy importante Y después El trabajo Con la diversidad Creo que estas son Cuestiones que siguen Teniendo vigencia Y bueno Quería mencionártelo Porque como la mencionabas A Marilyn Loden Ella fue la que Puso Digamos El tema De techo De cristal Fue la primera En mencionarlo A fines de los 70 Digamos Hace bastante tiempo Yo creo Yo creo Que hay valor En la diversidad De las mesas Más allá De varones Y mujeres Creo que La diversidad De las mesas De decisión Es importante Desde lo generacional O sea Me parece que Lo etario Es importante También Que las mesas Tengan personas De distintas generaciones Que estén los varones Y estén las mujeres Que estén personas Que vienen De distintos Estratos sociales O de distintas Vivencias Me parece que Un poco Digamos Tiene que ver Con eso Y creo Que tenemos Que intentar Plantear Visiones Cada vez Menos Estereotipadas De qué es O qué debiera Ser un varón Y qué es O debiera Ser una mujer Porque creo Que hay mucho De lo femenino Que está presente También en los varones Y hay mucho De lo que hoy Percibimos Como masculino Que es parte De las mujeres Y lo que tenemos Que hacer Es intentar De ver al otro Como el distinto Y entender Que todos Tenemos características De los demás De hecho Muchas veces A muchas mujeres Así como decía Lo de la sensibilidad Y lo de las posiciones De más debilidad De los varones Estaría bueno Que la puedan Digamos Tomar Y hacerla propia Las mujeres También nos pasan Hoy Cuando tenés Una mujer Que tiene carácter fuerte O que habla Vementemente Se la discrimina Le dicen A los penatos Los penatos Se sacó Es como que Siempre está Esta cosa De ver En las características Masculinas De la mujer Como un problema Me parece Que lo que tenemos Que dejar de hacer Es estereotipar Tanto Yo a veces Soy vehemente Y no por eso Dejo de ser mujer Yo me acuerdo Cuando era chica Aquellas chicas Que nos gustaba Jugar Juegos O deportes Con pelotas O treparnos A los árboles Nos decían Son muy varoneras Matonas Eso creo Que afortunadamente Terminó Pero En el reportaje Tuyo En la entrevista Con los penatos Hay una frase Muy impactante Cuando ella dice Lo que vos mencionaste Recién El estereotipo De la mujer histérica No tiene como paralelo El hombre histérico No existe El hombre histérico ¿A quién se le ocurre Que el hombre No puede ser histérico? Es decir Realmente Es un planteo Absurdo Carolina Yo antes de que Se nos acabe El tiempo Que siempre se nos acaba Te quería cambiar Totalmente De tema Y preguntarte De algo Que sé Que conoces Bien Y que se habla Muy poco ¿Qué es la industria 4.0? Y cómo puede La Argentina Incorporarse A eso Que tanto nos falta Bueno La industria Cambiamos radicalmente De tema Radicalmente Pero no me lo quería perder Pero está buenísimo A ver La industria 4.0 Tiene que ver Con esta idea De que estamos Atravesando un cambio Tecnológico Que de alguna manera Es una revolución Industrial Que es una revolución Industrial nueva Distinta a la que ya Vivimos En donde vamos A pasar a integrar El mundo de lo físico Con el mundo de lo virtual De una manera que todavía No lo habíamos logrado Hasta este momento Hasta ahora Las revoluciones industriales Tuvieron que ver Con incrementos De productividad Con automatizaciones Digamos Con una serie de cosas En el mundo de lo físico Y ahora estamos integrando Todo eso Con el mundo de la nube O de lo virtual Y también Con lo que tiene que ver Con la inteligencia artificial Con esta idea De que el proceso productivo Se empiece a pensar Solo Con Doy ejemplos tontos Pero no sé El día de mañana Que tu lavarropa Se comunique automáticamente Con el fabricante Para informarle Que tiene un defecto Y el fabricante Lo pueda resolver Remoto Este tipo de cosas Tienen que ver Con la industria 4.0 Es una revolución tecnológica Que empezó hace ya Algunos años En la Argentina Venimos muy rezagados En términos de incorporación De tecnología Pero también venimos rezagados En términos de lo que era La 3.0 Digamos Todavía no hemos Ni siquiera automatizado Correctamente los procesos Mucho menos Ir a un escalón Un poco más arriba Hace unos 10 años Que el mundo Está trabajando esto Alemania tiene un plan De industria 4.0 Para sus pymes Que lanzó en el año 2011 O sea Estamos casi a 10 años De ese lanzamiento Y desde entonces Casi 25 países En el mundo Desarrollaron algún tipo De plan Para promocionar La incorporación De este tipo De tecnologías Para mí El mayor dilema Frente a la revolución Tecnológico Industrial De este estilo De este estilo Que está viniendo Que tenemos como argentinos Es que a diferencia De las anteriores Que nos podían poner Digamos En algún En algún brete En términos de productividad Por tener una productividad Relativa menor Por no haber incorporado Tecnología Aquí me parece Que si vos no das Este salto Al mismo tiempo Que lo está dando El resto del mundo El salto Es tan cuántico Es tan exponencial Que directamente Quedás fuera de la cancha Entonces a mí me parece Que tenemos que trabajar Este tema Tenemos que también Decirle a la gente Nos está escuchando Que en muchos sectores Productivos argentinos Si están transitando esto Digo La Argentina Hace biotecnología Hace una serie de cosas Que la pone En la frontera tecnológica Pero esto no es así No es generalizado Para todos los sectores Entonces tenemos un problema Porque si esos sectores Se quedan totalmente desacoplados Vamos a tener un problema Mayor de empleo Vamos a tener un problema Mayor con las divisas Y demás Así que me parece Este es un tema Central Te hice la pregunta Perdóname Porque también sé Que en la UIA Están haciendo cosas En esa dirección Si De hecho Inauguramos un centro De innovación Un centro tecnológico En conjunto con Accenture Ahora en la conferencia Industrial Hace una semana Funciona en el edificio Histórico de la UIA Así que es Es algo muy lindo Porque tenemos un edificio Que tiene 130 años De historia Y ahora en uno de los pisos Hay un centro tecnológico De última generación Con tecnologías nuevas Que Accenture está trayendo Va a que ya instaló Y ese centro va a estar abierto A la comunidad A las escuelas técnicas A las cámaras empresariales Digamos Va a servir para probar Tecnologías Para ser prototipados Para probar modelos A escala de producción Y líneas automáticas Bueno una serie de tecnologías Que están La verdad Buenísimas Es nuestro granito de arena Si se quiere en este sentido Es solo un granito de arena La realidad es que esto se cambia Con una política de Estado Con un financiamiento Para estos temas Que hoy no tenemos Y que si no tenemos Va a ser muy difícil Porque la tecnología Con capital Digamos Propio No se puede adquirir Necesita financiamiento Bueno yo creo que estamos terminando No Ale La entrevista Ya deberíamos haber terminado Hace varios minutos Pero dale la última Quiero dejar planteado Para un próximo encuentro Con vos Carolina Que espero tengamos Tu opinión Sobre la ley de economía Del conocimiento Y también tu opinión Sobre el posible Consejo económico y social Sobre la ley de economía Del conocimiento Es una buena ley Es una ley Que da continuidad A la ley Digamos De software Aquella primaria Ley de software De allá De inicios de los 2000 Es una política de Estado En la Argentina De las pocas que sobreviven Y gracias a esa política de Estado Hoy tenemos un sector Que antes no teníamos Y que exporta 6 mil millones de dólares De divisas Lo cual es buenísimo Y emplea un montón de gente Esto siempre para aquel Que tenga una visión fiscalista Del Estado Siempre hay que pensar En el software Le quitaste Cierta carga impositiva Y eso volvió Con un sector que no existía Con divisas Y con generación de empleo Llegó un poquito tarde Honestamente me hubiese gustado Que el Congreso acelerara Los tiempos En esos meses En donde se demoró Hay proyectos Que se fueron a otros países Y los perdimos Lo cual es una pena La política tiene que trabajar Más rápido Con estas cosas Porque el sector privado No espera Se va a Uruguay Se va a Colombia Se va a donde sea Que le ofrezcan Las condiciones Más o menos parecidas Y respecto Del Consejo Económico Y Social A mí me parece Que su conformación Es algo importante Si se conforma De manera muy seria A través de Lo que yo creo Que tendría que ser Un proyecto de ley Negociado con la oposición En acuerdo Con los principales Actores sociales De la Argentina De la producción Y del trabajo Es decir Empresarios Y trabajadores Creo que tendría Que tener un esquema Que le diera Cierta condición De vinculante En algunas de las decisiones Me parece Que si lo vamos a hacer Y queremos que sirva De algo Tiene que ser Copiando los mejores ejemplos Que hay de esto En varios lugares del mundo Francia Bulgaria España Tienen Consejos Económicos Y Sociales Que funcionan Muy bien Me gustaría Que sea algo así Y no simplemente Una foto Felicitaciones Aplausos Coincidimos Muchísimas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Por tu presencia Rompimos el cristal Sugerimos su lectura A todos nuestros oyentes Carolina Castro Estuvo con nosotros Nos pasamos Por supuesto De la hora Como siempre Nos vamos a la pausa Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios La posada Morada dos Ventos Te espera en Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos Departamentos Estilo búngalos En un predio De 5000 metros cuadrados Antes o después De la playa Descansa Escuchando el canto De las aves En nuestras Tres piscinas circulares www.moradadosventos.com Morada dos Ventos Pipa El primer lugar Cuando puedas viajar El mosquito Que transmite el dengue Se cría en recipientes Que juntan agua Para prevenirlo Elimina Da vuelta O tapa baldes Latas Botellas Y neumáticos Que no uses Y que puedan acumular agua Lava el bebedero De tu mascota Todos los días Destapa las canaletas Rejillas Y desagües de lluvia Rellena con arena Los portamacetas Desmaleza jardines Y patios Que el mosquito No se críe en tu casa Evita que se reproduzca Más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 5-254-2353 No recuperamos Lo que no teníamos Estamos Estamos de vuelta Me recuerda Marta Con muy buen criterio Que dentro de Dos días Pasado mañana Se cumple un nuevo Aniversario De la recuperación De la democracia Y más allá De todos los problemas Que tenemos Y más allá De nuestras crisis Recurrentes Poder ser nosotros Quienes opinamos Y decidimos Y tenemos un marco Para defender Nuestros derechos Es algo tan importante Que hasta por un Problematario Los jóvenes Que nos puedan Estar oyendo Que no hayan Vivido los horrores Que nosotros Sí hemos vivido Y que Por favor Recuerden Y tratemos De mantener Todos Viva la memoria Porque Lo que vivió La Argentina Sobre todo En los años De plomo No es algo Que se puede olvidar Fácilmente La democracia Es uno de los Pocos consensos Que hemos conseguido Viva la memoria Y viva la democracia Así es Así es Y hablando De una democracia Muy muy histórica Que no tuvo Golpes de Estado Pero que está Bastante complicada En los últimos años Escuchamos la columna De Marcelo Desde Washington Hola Alejandro Marta Mercedes Carlos Hoy tenemos Tres temas Para hablar Primero La pandemia Uno podría pensar Que la pandemia En Estados Unidos Es un tema viejo Lamentablemente No lo es El país va Para una Virtual Tercera Y más grave Ola de COVID-19 Hace tres semanas Señalamos Que desde esta columna Un récord diario De casos 140.000 Hace dos semanas Señalamos Otro récord De 200.000 Hoy tenemos que decir Que Estados Unidos Alcanzó El viernes pasado 217.000 casos En un día Más un récord Diario De personas fallecidas Más otro récord De casi 100.000 Personas hospitalizadas Nueva York Debió volver Para atrás Con las clases presenciales Y Los Ángeles Inició Una estricta Cuarentena Pero si bien La ola es nacional Alcanzó esta vez A estados Que no se habían visto Gravemente afectados Como las Dakotas Montana Wyoming Etcétera Estos estados rurales Son republicanos Y hasta ahora No habían tomado Luego de nueve meses De pandemia Casi ninguna precaución Segundo tema Virtualmente Estados Unidos Tiene un nuevo presidente Pero Trump Sigue sin reconocerlo Y continúa Con diferentes acciones Para tratar De que se declaren Fraudulentas El presidente Se apoya En que Formalmente En algunos estados Falta el requisito De la declaración Formal del canador Los jueces Han rechazado Ya más de 30 Acciones legales Pero ahora El presidente Ha decidido Tomar algunas acciones En forma personal Washington Post Publicó la presión Que un integrante De la comisión De certificación De un condado De Michigan Recibió Para no certificar La votación Trump la llamó Personalmente Para expresar Su preocupación Por la seguridad De esa funcionaria En caso de que Se aprobara la elección Que había sido Favorable a Biden La funcionaria Pidió entonces Anular su firma En el certificado Pero no pudo Ya lo había hecho Y el resto De los integrantes Se negaron A dar marcha atrás Luego el presidente Llamó al gobernador De Georgia Para pedirle Que convocara A la legislatura De mayoría republicana Para que se nombre Una nueva junta electoral Para que luego Esta no certificara El resultado Pese a que el gobernador Es republicano Se negó Si la elección Se declarara Fraudulenta Eso le haría Quedar muy mal Y ayer intentó Hacer algo similar En la legislatura De Pensilvania Pero no pudo lograrlo ¿Para qué ¿Para qué quiere el presidente Hacer todo esto Si ya Con los estados Que certificaron Las elecciones Biden tiene Los votos asegurados? Mi impresión Es que él busca Aunque sea Una sola declaración De fraude Para ayudarlo En su narrativa Del fraude Generalizado Hasta ahora No lo ha podido conseguir El tercer tema Que va a influir En la política Del país Son dos hechos Primero Las dos elecciones Para senador En Georgia Hoy el Senado Tiene 50 senadores Republicanos Y 48 demócratas Si los republicanos Ganaran Una elección Tendrían El suficiente poder Para condicionar El nombramiento De jueces Ministros Y funcionarios Y sobre todo Políticas tales Como subir impuestos Cambio climático Salud Si los demócratas Ganaran las dos elecciones Estarían bien posicionados Porque el desempate Estaría en manos Del presidente Del Senado Que es La vicepresidenta Harris Y el segundo hecho Son las elecciones Internas del partido Republicano El mes que viene En principio Un hecho intrascendente Ahora pensemos Que Trump Se quiera postular En 2024 La cúpula del partido Apoyó a Trump Y Trump Está apoyando La reelección De la presidenta Del partido Esa reelección Le permitiría a Trump No solo contar Con el respaldo Partidario Mientras tanto Sino también A tener contacto Y acceso A la base De donantes Sabiendo quiénes son Cuánto andado Y dónde están Veremos Los dejo Hasta la próxima columna Hay veces que creo Que las columnas De Marcelo Están dirigidas A levantarnos El ánimo Para hacernos dar cuenta De que no estamos Tan mal Como creemos No me imagino No me imagino A un presidente Argentino En ejercicio Llamando A presidente De junta electoral Para adulterar El resultado De una elección Realmente creo Que si lo hace Aún en la Argentina Va preso Impresionante Las columnas De Marcelo Tienen Un fantástico Poder de síntesis Y una selección De temas Relevantes Pero yo Destacaría Uno En relación Al futuro En este momento De Estados Unidos Que es la elección De senadores En Georgia Creo que eso Es Absolutamente Crucial Y puede marcar Una diferencia Muy grande En lo que va a ser El próximo gobierno De Biden Mercedes dale Pero desmuteate Mercedes Desmuteate Que me encantó Como siempre La columna De Marcelo Y me pareció Muy impactante El detalle Que él plantea De la narrativa Porque Estamos viviendo Épocas Donde Se generan La política Procesos De creencia Más que de convicciones Y se generan Estos procesos De creencias Que requieren Una narrativa Como en este caso Que hubo fraude En las elecciones Porque son figuras Carismáticas Que quieren Y creen Estar más allá De la ley O sea Que me parece Que lo que pinta Cada una De las reflexiones Y descripciones De Marcelo Pinta Este tipo De liderazgos Y de Y de Y de democracias Que no solamente Las representa Trump ¿No? Tenemos en nuestra región Bastantes liderazgos De estas características Así que es muy bueno Lo de Marcelo Además de que nos Levanta el ánimo Yo les iba a proponer Para levantarnos el ánimo Porque hay dos temas Que queríamos tratar hoy Uno lo anunciamos En el flyer Yo propongo Dejar el lofer Para otra oportunidad Para qué nos vamos A seguir amargando La vida con eso Y había otra Que es un evento Sumamente importante La semana pasada Del cual ha hablado Se ha hablado mucho En los medios Tuvimos la suerte De estar Creo que casi Todos nosotros En la presentación La suerte Es una manera De decir En la presentación Del informe Del observatorio De la UCA Sobre La deuda social El informe Llamado de la pobreza Cifras que demuelen Cifras que demuestran La hipocresía Y la escasez De compromiso De toda la dirigencia Política argentina Absolutamente toda Que no se hace cargo De su parte En este asunto Pero yo justamente quería En vez de dedicarnos A esos temas Que tanto nos tiran abajo Y tomando lo que dijo Mercedes Hay como una contrapartida De esos líderes Penosos De estos tiempos Que tampoco son casualidad Y con Marta Hoy leímos O por lo menos Recibimos juntos En un grupo de Whatsapp Un artículo Muy muy lindo Del país de España Que se titula Soy Ángela Merkel ¿Qué me cuenta? ¿Y saben qué hace La primer ministra alemana? Llama por Zoom A ciudadanos Para escuchar De primera mano Cuáles son los efectos Que la pandemia Le causa a la población Y si hay algo Que no me parece ver En todo esto Es demagogia Todo lo contrario Porque los escucha Para ver Cómo gestionar mejor Y los escucha Una mujer Que después De todo lo que hizo Está al borde Del retiro Y sigue comprometiéndose Hasta el último día Entonces Después de haberla Escuchado a Carolina Y hablar De romper el cristal Yo no sé Yo no sé qué cristal Habrá roto Merkel Pero sin ninguna duda El mundo entero La va a extrañar Creo que era merecido El homenaje Que había que hacerle ¿No? No sé qué opinas Sí, sí Además Su forma de vestirse Su forma de hablar Su forma de mirar al otro Esto que hablábamos con Carolina Algunas cosas características De las mujeres Que muchas veces Nos comunicamos mejor Con los ojos O con la actitud corporal El hombre suele ser más Estar más estático Más duro Más Y bueno Yo creo que La expresión de Merkel Y todo lo que está haciendo Marca enormes diferencias Con otros líderes políticos Y sí A mí me hubiera llamado Para ver qué pensaba yo O qué sentía En esta época de pandemia Le hubiera leído Mi último haiku De ayer A ver Muy bien No sé si me hubiera podido ayudar Seguramente no Pero le hubiera dicho Ángela Mira Siento esto Mi vela Sueños Son imágenes cortadas Debo pegarlas Muy bien A ver vos Sale Y aquí Te llamaba a Merkel ¿Qué le decías? No A Merkel le hubiera comentado Que estos viajes Que estoy haciendo Semanales Me hacen Y este es el título De un poemita De cuatro renglones Ir y venir Viajo La vista se extravía Al infinito Y regresa Consciente de la finitud Qué bueno Lo estoy Lo estoy llevando Al mundo de los haikus Está muy bueno Y hay que vos Sí, yo tengo uno Pero querría que Primero Charlie No, yo Escucho No, pero vos Habías dicho Que tenías Una versión No, no Lo de él es el verso Y no la poesía Es bueno No sé Yo no leí En mi vida Poesía Por lo tanto Es un género Que tendría que explorar En la biblioteca A ver si hay algún libro De poesía Es que vos Vos sos poesía No necesitas leerla Charlie Vos sos un personaje Poético Absolutamente Ojalá no sea un verso ¿Qué tenés para nosotros Mercedes? Bueno De Hilda Doolittle Uno que dice Leo Una parte Nomás Un párrafo Voy donde amo Y soy amada Hacia la nieve Voy Hacia aquello Que amo Sin ningún Pensamiento De deber O piedad Voy Hacia donde Pertenezco Inexorable Como la lluvia Que no ha cesado De caer Muy bien Qué lindo Muy bien Yo les comparto Una Una Emoción Que me surgió Mientras estábamos Hablando de esto Pensando en Lennon Volviendo al comienzo Del programa De alguna manera El Novel A Bob Dylan Es una suerte De reconocimiento A toda esa generación De extraordinarios Músicos Y lo que dijo Marta Hace un rato Temprano Es algo Que se nos escapa Muchas veces A Lennon Lo mataron A la edad De 40 años ¿Cuánto Nos dejó En apenas 40 años? Es realmente Muy Impresionante Yo creo Que son esas cosas Por eso La finitud Me parece Que es algo Que no hay Por qué Padecer Que es algo Absolutamente Inherente a la vida Que necesitamos Inclusive Disfrutar Y en ese sentido Alejandro Que además De grandes músicos Eran grandes poetas ¿No? Exacto Tal cual Grandes poetas Sin duda Dale Marta Que nos vamos Sí, sí, sí Bueno Decía que seguramente Todos ustedes Yo también Y muchísima gente Recuerda exactamente Lo que estaba haciendo El día En el momento Que se enteró De la muerte De John Lennon ¿No? Tal cual Y vamos al tema Musical de hoy Nos vamos Sí Nos vamos con un tema Realmente muy muy lindo Y muy alentador Soles El clásico De Marilina Ross Una versión Con Lito Vital Hecha hace muy poquito Con grandes cantantes argentinas Acompañándola en el cierre Y como dice la canción Aunque no lo veamos El sol siempre está Hasta la semana que viene Un abrazo para todos Y canta Aunque no lo veamos El sol siempre está Aunque no lo veamos